Hola amiguitos, bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles de Selegrini. Como se habrán dado cuenta, me encuentro en la playa. Y yo la verdad soy muy fanática de estar tomando fotos en todos lados, pero más me gusta estarlas tomando aquí en la playa. Por eso se me ocurrió traerles estos tips para tomar mejores fotos con el celular. No vas a necesitar mucha producción ni andarte complicando para tener las mejores fotos. Y no les cuento más, vamos a verlos. Trucos para tomar mejores fotos con tu celular. Pero antes, si llegamos en este video a 4 mil likes, hacemos otro video de otros trucos. Por ejemplo de Instagram o de lo que ustedes quieran. Para este truco vamos a poner la cámara en modo fotopanorámica. Empezamos a tomar la foto y la persona que salga en cámara tendrá que salir de la toma, correr por atrás y ponerse nuevamente. A este método se le conoce como panodash. Una forma rápida y sencilla de fotografiar el paso del tiempo, o bien un timelapse, es con esta aplicación llamada Lapse It. Lo único que tienes que hacer es descargarla y hacer una nueva captura. Presionamos Capture y se va a tomar una foto cada 3 segundos. Déjalo funcionando mínimo 3 minutos, porque al final el resultado será equivalente al tiempo que lo dejes capturando las fotos. Para que tus fotos no sean tan básicas y simples como siempre, una opción es darle un efecto estilo fisheye. Solo tienes que abrir tu cámara en toma panorámica, pero no hacerla completamente. Observa la diferencia. Se ve mucho mejor, ¿verdad? En este truco te enseño cómo poner un filtro casero que nadie más tiene. Para que tus fotos no salgan tan normales, lo único que tienes que hacer es tomar unos lentes de sol y ponerlos frente a tu cámara. Nota la diferencia, les da un toque especial a tus fotos. Cuando quieras tomarte una selfie y no salga completamente como quieres, este truco es la solución. Solamente vamos a necesitar unos audífonos. Enchúfalos a tu celular y presionando más, disparas la cámara. Y así tendrás selfies sin el molesto brazo estirado. Para tomar fotos bajo el agua con tu celular sin que este se moje, necesitamos un protector. En este caso vamos a usar un vaso de vidrio. Observa. Si en alguna ocasión necesitas hacer fotoproducto de emergencia y no tienes equipo profesional a la mano, lo único que vas a necesitar son hojas blancas y buena iluminación. Colocamos las hojas blancas de esta forma y observa el resultado. Y bueno amiguitos, espero les hayan parecido muy buenos estos tips que les acabo de compartir. Como les decía, a mí me encanta estar tomando fotos y si a ustedes también les gusta, pues aprovechen estos tips porque salen muy bonitas las fotos. No olviden también suscribirse a este bonito canal, aquí les voy a dejar un botón que dice subscribe, si no acá abajo también hay otro que le pueden picar y suscribirse. Mis redes sociales son estas que están apareciendo aquí abajo para que me sigan y vean todo lo que publico y estemos también más en contacto. También te dejo mi Instagram para que veas el resultado de estos trucos tan bonitos que te acabo de enseñar. Recuerden que al final de cada video estoy respondiendo una pregunta que ustedes me hicieron en el video pasado. Producción, la pregunta por favor. ¿Cuándo veremos ese video que queremos? Felicidades, excelente canal. Pues no sé si ya se dieron cuenta si el video al que se refieren es en bikini, pues ya lo tienen. La intención no era exactamente salir en bikini, pero pues ya me encontraba en bikini, traíamos la cámara y pues sucedió. Entonces espero no se burlen de mi cuerpo, tengo problemas de autoestima. Tú también me puedes dejar una pregunta y yo la voy a responder al final de mi siguiente video. Yo soy Celegrini y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes todos los miércoles. Y si me ven un poquito bronceadita, pues ya saben, acá tengo el sol. Y nos vemos a la próxima. Bye. A la playa. 5 trucos que cambiarán tu vida. Parte 11. A veces nos descuidamos y revolvemos las pilas que son nuevas con las que ya no tienen batería. La forma más fácil de saber diferenciarlas es esta. ¡Gracias!